Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este vídeo te quiero hablar sobre los gatos en el mundo espiritual. Y sí, los gatos, esos seres tan independientes que yo creo que todos hemos visto un meme donde el gato habla de la Karen, de cómo su dueña es su esclava, de cómo ellos hacen lo que quieren, nos ignoran, no nos prestan atención, no son tiernos, pero nosotros como seres humanos estamos a su servicio, les compremos la comidita, les organizamos su casita y los amamos. A mí la verdad los gatos me parecen súper bonitos, sus ojos no sé, como que me hipnotizan. Yo siento que cuando yo miro a un gato a los ojos me quedo elevada y me encanta ver gatos en la calle y saludarlos. Sé que hay gente que dice que no, que es que están en la calle, que están en enfermedades, no me importa. Yo soy de las que ve un animalito en la calle y le encanta saludarlo, tocarlo desde que se deje, obviamente, porque cuando uno le dice, no es que es bravito, no es como que, bueno, pero amo, amo, amo los animales. Y los gatos siempre me han intrigado mucho porque los vemos sobre todo en temas de Egipto, cómo los adoraban y todo eso, y dije, bueno, vamos a buscar qué significado tienen en el mundo espiritual. No hay muchos textos, en realidad no hay mucha información, pero lo que encontré me parece muy lógico y se los quiero compartir. Lo primero que dice es que en el Antiguo Egipto, los gatos eran considerados una divinidad, representada por la figura de una gata, en ese caso femenina. Conocida como la diosa Bastet o Batit, era considerada la protectora del hogar y defensora de los hijos. Además, se le atribuía ser la diosa de la abundancia. Por lo tanto, se le relaciona con el poder para conectar con el más allá. Son guardianes espirituales y nos protegen. Si maullan en cierto espacio de nuestro hogar, sin una razón lógica, nos están advirtiendo que ese espacio está plagado de energía negativa. Cuando dormimos, nos protegen durante nuestro viaje astral y alejan los espíritus que ponen en peligro nuestro regreso al mundo físico. Recuerden que hay teorías que dicen que cuando dormimos, lo que sucede es que nuestra alma sale de nuestro cuerpo a hacer viajes astrales. Y hay personas que dan cursos para hacer estos viajes astrales de una forma más consciente y segura. Porque puede ser muy peligroso si no sabes hacerlo, porque es posible que tu alma no regrese, no regrese a tu cuerpo, sino que sea otra alma la que lo habite. Y hay personas que incluso dicen que durante sus viajes astrales visitan otras personas que conocen o visitan lugares a los que quieren ir o viajan a otras dimensiones porque también está la teoría de que no hay un solo mundo, sino varias dimensiones, como en Doctor Strange, donde él viaja a diferentes épocas. Entonces lo mismo pasa con esto. Y dicen que los gatos nos cuidan de que lleguemos sanos y salvos y no nos ataquen otros espíritus. Dicen también que absorben las malas energías y las neutralizan. Por eso recorren los espacios. Yo no sé si ustedes han visto y es muy curioso que en verdad los gatos como que van haciendo un barrido por la casa. Ellos siempre van como por los espacios, con su tranquilidad, porque me encanta que ellos no tienen afán, a no ser que estén asustados. Pero en su estado natural ellos son tranquilos, caminan, van de un lado a otro y dicen que esto lo hacen para absorber las energías y neutralizarlas. Dicen que cuando ellos se duermen, las vuelven positivas. También, y por último, dicen que los gatos perciben las energías y nos avisarán si alguien que llega a nuestro hogar es positivo o negativo. Así que, por ejemplo, si tú tienes un gato que es un gato amable, un gato tierno, que normalmente acepta bien a extraños, y llega una persona y el gato ya se pone como agresivo, tal vez se está advirtiendo que esa persona tiene energías negativas, que es mejor que no confíes mucho en ellos. Y sí, yo sí creo que los animales tienen esa capacidad de percibir las energías del otro y los gaticos conectan mucho con nosotros. Incluso en ocasiones también cuidan a los niños y les pueden avisar a sus padres si algo sucedió con el niño, si está en peligro o si hay que revisarlo porque, no sé, tal vez estaba dormidito, se hizo chichí, hay que limpiarlo. Los gatos tienen esa capacidad de conectar con los niños y cuidarlos. Amo a los gatos, me encantan. Son seres súper independientes. Eso me gusta mucho, de que son capaces de estar solos. Hay algunos que tal vez no están acostumbrados a esto, pero lo común es que son muy independientes, están solos, son tranquilos y son muy bonitos. En serio que mirar los ojos de un gato a mí siempre me da como una sensación extraña y siento como que me quedo embobada mirándolo. Déjame por favor en los comentarios tú qué sabes de los gatos, qué conoces, qué hacen o qué propiedades tienen en el mundo espiritual, porque yo estoy segura que deben decir más cosas. Busqué, busqué y busqué y esto fue lo máximo que encontré, pero si tú sabes algo más de los gatos, por favor déjalo en los comentarios para que todos aprendamos más sobre estos seres maravillosos. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!